La infección por VIH es evitable, sin embargo hoy por hoy todavía hay casos de contagio, desconocimiento, falta de información, pérdida de miedo, son muchas las campañas que se realizan para concienciar a la población en prevención. Sin embargo es necesario aumentar la formación sobre todo entre la población más joven. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Educación ha admitido la recomendación del SINDIC de implantar de forma permanente la figura de la enfermera escolar en todos los centros de educación especial de la Comunidad Valenciana. Las enfermeras de trasplantes de la FE han celebrado una jornada sobre progenitores hematopoyéticos, es decir, células madre que antes se obtenían de la médula ósea y en la actualidad también de la sangre del cordón umbilical. 19 han sido los profesionales de la sanidad y las organizaciones que se han premiado este año en la Gala de la Salud de Alicante, una ceremonia con la que se rinde homenaje al trabajo bien hecho. La infección por VIH se ha cronificado, eso no quiere decir que no se produzcan muertes y más si el diagnóstico es tardío. En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA los expertos advierten que es necesaria aumentar la formación en prevención, pero también que ante cualquier duda es necesario hacerse la prueba, una prueba gratuita y confidencial. El pasado año se diagnosticaron 350 nuevos casos de infección, la mayoría en hombres y en edades comprendidas entre los 25 y los 29 años. Se estima que entre el 25 y el 30% de las personas con VIH no saben que son portadoras del virus y que por ello pueden transmitirlo. La detección precoz y por supuesto la prevención son fundamentales. La mitad de los diagnósticos son diagnósticos tardíos y hacerse la prueba nos favorecería que podamos trabajar con un diagnóstico precoz, que podamos trabajar con un tratamiento precoz y también para evitar esa transmisión. Una prueba gratuita y confidencial. Los tratamientos son muy eficaces, la enfermedad es de carácter crónico, pero siempre es muchísimo mejor no tener la infección cuando das un resultado. El pasado año se detectaron 350 nuevos casos de infección, más del 81% en hombres y la tasa más alta en grupos de entre 25 y 29 años. Por eso detectar el contagio a tiempo es fundamental, fácil y rápido. Con una simple extracción de sangre y estas tiras reactivas se puede descartar el virus. Se hace además una prueba ordinaria que es la que va al hospital, porque además del VIH detectamos hepatitis y sífilis con esa misma extracción de sangre. Pero si se es reacio a las inyecciones, el centro dispone de otro sencillo test oral. Esta espatulita la pasaríamos por una cara y otra cara del fieltro por la encía, la encía superior y la encía inferior. Metemos en el frasquito y esperamos lo mismo que aquí alrededor de 15 a 20 minutos y tendríamos el mismo efecto. Si es positivo se pintarían las dos, si es negativo tendría que pintarse nada más que la superior. Frente al VIH, SIDA, prevención, hazte la prueba. Ha sido el lema escogido este año para la celebración del Día Mundial del SIDA. CECOBA recuerda que aumentar la formación afectivo-sexual en los centros docentes e implantar la enfermera escolar ayudará a mejorar la formación de los escolares en materia de educación sexual. La implantación de esta figura ayudará, dice CECOBA, a reducir los casos de enfermedades de transmisión sexual entre los más jóvenes, como por ejemplo de VIH. Va a ser una apuesta de la consellería no solamente para la educación sexual, sino para otras cuestiones como prácticas de alimentación saludable y lo que viene siendo la educación en salud en todos los centros. Porque nosotros queremos hablar de salud en todas las políticas, pero también queremos hablar de salud en todas las edades. Respecto a la enfermera escolar, la Consellería de Educación ha aceptado la recomendación del SIDA de Greuches de implantar la figura de la enfermera escolar en los centros de educación especial de la comunidad valenciana de forma permanente. Una noticia que CECOBA ha recibido con satisfacción. En el artículo 59.8 de la Ley 8.2008 de Derechos de Salud del Niño y el Adolescente, aprobada en junio de 2008, se especifica que los centros docentes de educación especial estarán notados de profesionales de enfermería que dependerán orgánicamente del departamento sanitario correspondiente. La aplicación de este artículo ha sido una de las reivindicaciones que el presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, ha trasladado personalmente y en varias ocasiones al síndic de Greuches de la comunidad, José Cholvi, y a los representantes de los partidos políticos. Con esta noticia de la Consellería de Educación, los padres de estos alumnos van a ganar en tranquilidad y calidad asistencial para sus hijos, en muchos casos con deficiencias físicas y sensoriales asociadas a su discapacidad y en otros con enfermedades crónicas. 24 profesionales de enfermería y medicina han participado en un curso sobre reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal. Un curso eminentemente práctico en el que han aprendido cómo resolver con solvencia y rapidez una situación de parada respiratoria en un niño o en un bebé. Además, el alumnado ha puesto en práctica los conocimientos de canalización de vía intraosia y venosa periférica, también el reconocimiento y tratamiento de arritmias en la parada, actuaciones que para el paciente puede suponer atravesar la barrera entre la vida y la muerte. En 10 segundos el cerebro va disminuyendo ya su tasa, de forma que cada segundo y cada minuto va contando. Si el primer interminente es el que ya inicia esas maniobras de soporte vital, evidentemente se va a alargar. Cuando llega el servicio de emergencia suele estar en una sistolia, es decir, no hay actividad de chica del corazón, no hay letido cardíaco. Y en ese caso continuar maniobras de reanimación, canalizar vías venosas, administrar fármacos, continuar con una reanimación lo más eficaz posible es lo que puede salvar. Un reconocimiento en mayúscula a las enfermeras que trabajan con los pacientes trasplantados y sus familiares. Fue uno de los principales mensajes que quedó tras las jornadas de progenitores hematopoyéticos que tuvo lugar en la fe. Y la elección de este centro no es casual porque junto con la Universidad de Tokio y la Universidad de Minnesota encabezan la lista de líderes mundiales de trasplantes de sangre de cordón umbilical. En el encuentro, las profesionales tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en cuidados tanto de pacientes adultos como de niños. Al donante se le estimula a que saque la médula al torrente sanguíneo. Y entonces de esa manera luego se le extrae con los progenitores hemáticos que se precisan, esa sangre se procesa y entonces ya se le introduce al paciente mediante una vía central justo lo que él necesita para producir sus celulitas. Lo que evita es los pinchazos en la médula, la extracción de la médula, que quieras que no, tanto para el donante como para el paciente podía ser un poco molesto, dificultoso, doloroso. Que sin donante no hay trasplante. La donación es un gesto de generosidad y de solidaridad que no debemos olvidar porque nos puede tocar a nosotros además mañana. Con solo una tarjeta una enfermera tiene acceso a la historia clínica del paciente. Es una muestra más de que la informática se ha convertido en la llave para conocer datos de especial sensibilidad. Datos nuestros como por ejemplo los sanitarios. Desde diferentes asociaciones recuerdan que tener confianza en los profesionales que manejan estos datos repercute en una mayor calidad asistencial. Estas organizaciones aprovecharon las jornadas para firmar un manifiesto sobre la privacidad y seguridad de los sistemas informáticos y su compromiso firme a la hora de cumplir y hacer cumplir sus principios. Para mejorar la calidad de los cuidados enfermeros es importante tener en cuenta no solo la salud de los pacientes cuando requieren nuestra atención, sino también la privacidad, la intimidad. Cuando vemos que esa seguridad está en juego, cuando nos pueden denegar un préstamo, cuando nos enjuician o nos discriminan por nuestro estado de salud es cuando descubrimos que es un dato que tenemos que proteger. Nosotros velamos porque toda la historia clínica electrónica sea completa, sea correcta y nuestro objetivo al final es conseguir que un paciente cuando llega a un hospital y vea que está altamente informatizado se sienta más seguro. Abrimos ahora el bloque de breves y empezamos hablando del Colegio de Enfermería de Alicante. La asesoría jurídica de este colegio ha ganado una sentencia a favor de una enfermera del SAMU que ha hecho posible que a esta profesional se le haya concedido la prestación de riesgo durante la lactancia al presentar susceptibilidad a contraer infecciones en la mamá y no haber posibilidad de adaptar el puesto de trabajo. La enfermera Rosario Ross es la autora del blog Cuidando Neonatos, una iniciativa que ha tenido muy buena acogida entre madres, padres y profesionales, un espacio donde poder compartir conocimientos, información y experiencias que puedan ser útiles en el trabajo diario de los cuidados neonatales. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado esta semana el acuerdo por el que el Consejo de Ministros aprobaba el pasado 30 de octubre la equivalencia entre los títulos de grado y diplomado en enfermería. Esta semana en el Scorch se ha aprobado la iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos para reclamar a la Generalitat un proyecto de ley autonómica de muerte digna y atención sanitaria al final de la vida. El objetivo es fomentar los cuidados paliativos y aumentar las unidades de hospitalización a domicilio. También se insta al Gobierno Central a que elabore una norma que regule la eutanasia y el suicidio asistido, previo consenso con los sectores implicados. Lo prometido es deuda y esta semana, como os habíamos anunciado, hemos publicado la entrevista a Héctor Castiñeiro, autor de Enfermera saturada. Hablamos con él durante su visita a Valencia y con él estuvimos tratando temas como el presente y el futuro de la enfermería. Aquí tenéis un pequeño fragmento de lo que podéis ver en la sección El Invitado. Trabajas con lo mejor y con lo peor de la vida y al final el humor es esencial para sobrevivir en esta profesión. Recientemente se ha aprobado la prescripción enfermera por parte del Consejo de Ministros. Incluye un polémico artículo y me gustaría saber tu opinión como bloguero y como profesional de la enfermería. Eso fue una traición directa a los profesionales de enfermería y a todo el conjunto de la sociedad en el fondo también, porque también está afectada por culpa de ese Real Decreto. Yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones. Desde hace unos años se ve que la enfermería todavía más está despertando y yo estoy convencido de que con el tiempo la enfermería reclamará su papel, un papel histórico que se le debe. La Unión Profesional Sanitaria de Alicante, UPSANA, ha celebrado la sexta Gala de la Salud. Un evento anual en el que se difunde y comparte con la sociedad alicantina los logros obtenidos en materia sanitaria. Este año se han entregado 19 galardones a profesionales y organizaciones. Premios, entidades y instituciones muy emblemáticas que yo creo que los sanitarios tenemos esa otra vertiente vocacional, social, humana. A propuesta del Colegio de Enfermería, cuatro son los galardones Premio Docencia e Investigación para las profesoras Marielena Castejón y Noelia García por su participación en los estudios de posgrado en emergencias y sus investigaciones en la mejora de este ámbito. Esperamos que motivemos también a alumnos que también tenemos en la facultad, tanto de grado y de posgrado, que se continúe con la investigación. Del apartado Promoción de la Salud, reconocimiento para María Isabel López Vázquez por su trabajo de promoción de la salud y del autocuidado con programas como el del paciente activo. El matrón, Félix Jiménez, ha sido galardonado con el Premio Innovación en Procesos Asistenciales por su método AIPAP, de preparación al parto, con el que ha conseguido reducir en cuatro puntos la tasa de cesáreas en el Hospital del Vidalopó. El premio, promoción, educación para la salud para el enfermero y publicista Federico Gas por difundir consejos saludables a través de su trabajo en radio y de la web Virran en My Frame. No solo el deporte, sino todo lo que implica el deporte. Implica comer bien, implica descansar, recuperarse, hábitos saludables, dejar de fumar. Entonces todo eso va a sumar muchísimo. La Gala de la Salud también ha querido reconocer este año valores como la solidaridad y la humanidad intrínsecamente relacionados a la atención sanitaria. Por eso premia este año asociaciones y organizaciones como Médicos del Mundo, la Asociación de Donantes de Sangre de la Provincia de Alicante y al Sanatorio de Fontilles. Enhorabuena a todos los premiados. Como estamos ya en diciembre y estamos muy cerca de la Navidad, nos despedimos con la preparación de esta estampa navideña en el centro de Valencia. Volvemos el próximo viernes con más noticias, con un nuevo repaso a la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!